Saludos, soy la doctora Kendra Caravaggio, catedrática auxiliar de enfermería y epidemióloga de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Arecibo. Actualmente se ha dado fin a la Declaración Federal de Emergencia de Salud Pública del COVID-19. Contamos con vacunas, tratamientos, pruebas de detección para toda la población. La educación ha sido pieza clave en la detección, manejo y prevención de esta enfermedad. Si perteneces a los grupos de riesgo, como lo son los pediátricos, embarazadas, adultos mayores o si tienes tu sistema inmuno comprometido, vacúnate con tu dosis de refuerzo para evitar complicaciones e inclusive la muerte. No olvides continuar con las medidas de prevención, desinfectante de manos, alcohol y mascarilla cuando entiendas que es necesario. Se ha acabado la emergencia por la pandemia, pero el COVID-19 continúa. Recuerda demostrar tu amor protegiendo a los demás. Gracias.